Hola a todos, el día de hoy les vamos a hablar sobre una problemática muy fuerte que está sucediendo en nuestra ciudad Bogotá. ¿Sabían que más de un millón de personas diariamente no encuentran un lugar de recarga del SIP? O simplemente cuando encuentran este lugar no hay recarga, por eso los usuarios se sienten muy insatisfechos. Desde la perspectiva de los tenderos hay diferentes problemáticas que tienen ellos a la hora de vender. Y es primero, la limitación que tienen en el saldo disponible para vender. Segundo, el alto consumo de energía. Tercero, las bajas ganancias. Cuarto, el alto desinterés por parte de la empresa privada hacia la problemática. Para esta problemática tenemos una pregunta reto y es ¿cómo mejorar el método y las plataformas de servicio del SIP para que el usuario tenga una mejor experiencia en el transporte público? Si quieren saber la solución simplemente no se despeguen de este video. ¿Quieren saber cuál es nuestra solución inteligente? Es una aplicación para smartphones. Vamos a tener en esta aplicación información actualizada sobre el sistema de transporte SIP. También vamos a tener información con respecto a nuestros salidos comerciales y el plus que nos ofrecen. Y es la projeta Raspa y Gana, en la cual ustedes podrán ganarse recargar gratuitas. Vamos a tener mapas con los puntos de recarga de la ciudad y estos puntos van a mostrar el saldo actual que ellos tienen. Y también vamos a tener un mapa para que ustedes encuentren más fácilmente los puntos de venta de nuestros salidos comerciales. Pero un momento porque ustedes se deben estar preguntando ¿cómo harán ellas para monetizar la idea, para hacerla lucrativa y sostenible? Nosotros lo haremos a través de nuestra base de datos. El plus recopilará información de los usuarios de nuestra aplicación para proporcionársela a nuestro principal socio y también a las empresas que lo requieran. Con nuestra aplicación nos dirigimos a los usuarios frecuentes del sistema integrado de transporte, los cuales utilizan la tarjeta tu llave básica, la plus y la plus especial. Vamos a hacer que ellos ahorren tiempo buscando los puntos de recarga. Además, vamos a facilitar el acceso a la recarga. Y también vamos a hacer que ellos no se vuelvan a sentir inconformes y que no encuentren este tipo de letreros. Ya saben, somos una solución efectiva, rápida y sostenible. ¿Qué esperas? Somos tu mejor opción. ¡Suscríbete al canal!